FM 89.1 Radio Universidad Con Carlos Morete para sexto día por Radio Universidad En primer lugar preguntarte Carlos ¿Cómo estás viviendo la situación actual? ¿Cómo estás viviendo la pandemia? Estoy enjaulado hace una barbaridad de tiempo Y yo estoy acá con mi señora Mis hijos viven a la vuelta de casa, cada uno en su departamento Y bueno, me hacen los mandados para que yo no salga Y me hacen las partes administrativas, digamos Y bueno, el tema es seguir viviendo El tema es seguir viviendo Es aburrido, es una cagada todo Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El mundo está allí Y lo estoy viviendo dentro de todo ¿Me la banco? ¿Qué voy a hacer? Hay que bancársela, como bien le dijo Y emparentándolo con el tema del fútbol Hoy estamos en una situación totalmente atípica Los jugadores están parados hace tres meses Cuéntenme usted, ¿qué puede sentir el jugador? Que trabaja con su cuerpo Y hoy prácticamente está parado ¿Qué tanto lo puede afectar durante el confinamiento? Mira, yo creo que los jugadores están parados a nivel grupal A nivel club Pero yo creo que individualmente están todos conectados con el entrenador Con el entrenador físico Y estarán haciendo trabajos en la casa Que no es lo mismo O por ahí, ahora que se pudo salir A lo mejor hacen trabajos nocturnos Yo creo que el jugador no está sentado como estoy yo acá en mi casa Entrando en la situación más futbolística Boca ganó el último campeonato Se lo arregató a River ¿Piensa que está un poco opaca? ¿Un poco lo he hecho por Gallardo en River anteriormente? ¿Fue un golpe duro? ¿Qué cree usted? Fue un golpe duro nada más Pero Gallardo ganó muchísimo Está bien que no pudo ganar un campeonato local Pero ganó muchísimo ¿Qué le puede decir a Gallardo? Nada Lo que ha hecho es extraordinario Y bueno Y por eso se lo respeta y queda en segundo plano A pesar de que el campeonato este pasado lo perdió River Lo perdió River realmente Porque llevaba una ventaja infernal Y se quedó Y esto tiene estas cosas al fútbol Que por ahí te quedás Y el otro equipo que compite en este caso Boca Ganó, 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 ganó Y bueno, te superó Pero bueno, no podés decir nada Gallardo es un Es algo impresionante lo que ha hecho en River Y bueno, tiene el respeto de todo el mundo La verdad que sí, como bien lo dijo ¿Jugó entre ese equipo grande usted? Hizo goles importantes, sobre todo en Clásico ¿Usted lo motivaba diferente? ¿Esos partidos? ¿Cómo los preparaba? Yo cuando jugaba, cuando estaba en River Realmente jugar contra Boca Era uno de los partidos que más tranquilo estaba Y después en otros clubes también Porque yo con talleres de Córdoba Independiente En Argentina Siempre le hice goles a Boca Yo creo que a Boca es el equipo que más goles le hice Y estaba súper tranquilo Porque cuando vos estás O sea, tenés un equipo enfrente Que sabés que siempre le haces goles Vos tenés una moral Muy subida Después también está también Cuando enfrentás un equipo Que te cuesta hacerle goles Es a la inversa Pero yo con Boca Con la camiseta que sea Sobre todo con la de River Me fue espectacular siempre Qué bueno, qué bueno Yendo un poquito a eso De que a un equipo quizás No le pudo hacer tantos goles ¿Le recuerda un adquero que le pudo costar hacer un gol? Que usted tenga la memoria ¿O la verdad eso no lo pensó tanto? No, 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 realmente no Yo lo he tenido de compañero Y lo he enfrentado Cuando él estaba en Racing Y le hice goles al Pato Filiol Que Pato Filiol era un arqueo Pocas veces visto En el sentido de que cuando Él salía Salía a atorarte Salía a apretarte Afuera del área O al borde del área Era Era un gorila Viste Que era difícil Gambetearlo Porque era un tipo Que era rápido Y tenía recorrido Pero no Las jugadas son Mirá Las jugadas son todas distintas Tanto por izquierda Como por derecha Como por el centro Los arqueros son todos diferentes Y bueno El tema es estar siempre ahí Como para buscar un rebote O para patear El arqueo puede cometer errores Pero yo nunca me voy a olvidar Algo que siempre me decía La Bruna Él me decía Que cuando Vos entras al área Apareado así Siempre El arqueo sale a tapar Apuntarle a la cabeza Nunca le vas a pegar Con la cabeza Le pasa por al lado Por arriba Y casi siempre es gol Bueno Ya que usted lo trajo A colación La Bruna Fue quien lo hizo debutar Fue quien quizás Repuntó su carrera En Talleres de Córdoba ¿Qué tiene para decir de él? ¿Qué tan importante Fue en su carrera? Sí La Bruna Me hizo debutar En primera Después me llevó A Córdoba Después de mi pase Me pasó por Boca Que no tuve continuidad Que jugué poco Y bueno Y es como que me resucitó Digamos ahí Porque yo tampoco Tenía muchas ganas De seguir jugando En el año 82 Y bueno Me insistió Fui Y bueno Y yo en 20 partidos Hice 20 goles Ahí Así que Después me compré Independiente Y bueno Hasta el 85 Que después yo estuve 84, 85 En Argentina Lleno Que también ganamos Un montón de títulos Y bueno Pero la Bruna Fue lo máximo Lo máximo Como entrenador Perfecto Como usted bien dijo En el 85 Ganó la Copa Libertadores Con Argentinos Juniors Ganaron muchos títulos Fue campeón En cuatro equipos diferentes En Independiente En Boca En River Hizo 160 goles En su carrera ¿Qué fue lo que usted cree Que no lo catapultó Esto a la selección argentina? En la selección argentina Jugó dos partidos Hizo un gol ¿Cuál cree que fue Pudo haber sido su mundial? ¿Y por qué no fue Esa participación Con más Con más partidos En la selección Para usted? Bueno Y aparte Hice 110 goles En España Eso también Le iba a mostrar A colación Que no es poco Pero No bueno Yo jugué en la selección Partidos amistosos El mundial Que puede haber jugado Fue el 78 El año 78 Que la Argentina Salió campeón Yo había tenido Contactos Con el cuerpo técnico De la selección Yo estaba en España En esa época Creo que el único jugador Si no recuerdo mal Fue Kempes Que trajeron Del exterior Y bueno Y ese fue el mundial Que pude haber jugado Y también fue compañero De Bochini Fue compañero De Alonso De Maradona ¿Cuál cree usted Que fue el mejor? Y otra pregunta ¿Cuál cree usted Que sacando esos tres Fue el mejor Que lo haya conocido Que haya jugado O que haya sido compañero? Yo tengo un jugador Al margen de Maradona Que es un jugador Reconocido Así a nivel mundial Lógico Pero yo tengo Un jugador Que fue compañero Tres años míos En Las Palmas Y coincidimos Después en Boca ¿No? Que fue Miguel Ángel Brindisi Lo tengo Y lo tengo Entre los 15 mejores jugadores Del mundo De la historia Del fútbol En ese lote También lo pone usted Muy arriba A Cruyff A lo holandés No Cruyff Cruyff es el mejor El mejor Para mí Para mí fue el mejor jugador Que tuvo Que vi yo Que vi Que lo vi de afuera Que lo vi de adentro Que lo Que lo Que lo sufrí Digamos Lo sufrí Lo gocé Porque Llegamos nosotros Con Las Palmas A final de Copa del Rey Jugamos en el Bernabéu Contra el Barça Perdimos 3-1 Pero aparte Yo jugué varios años En contra de él Y enfrentarlo Y verlo jugar Era algo Impresionante Yo fui lo más grande Que vi Como jugador De fútbol Bien Como usted me dice En el exterior Habría pocos argentinos Más allá de que fue España Que obviamente Tiene la misma lengua Que nosotros ¿Cómo fue su adaptación? A la postre Obviamente Tuvieron un subcampeonato De Copa del Rey Llegaron a jugar Competiciones europeas Pero bueno Tenía compañeros A Brindisi A Tire Wolf A Carnevale ¿Cómo fue Esa adaptación En otro país En un tiempo Que son muy diferentes A los actuales? Y también tenía A Pedro Verde Que era un delantero Que había jugado En Estudiantes A Teodoro Fernández En San Juanino Y después también Estaba el paraguayo Maciel Y bueno La verdad que la adaptación Ni se me notó Porque Tenés el mismo idioma Estás en un paraíso Como Las Islas Canarias Yo tuve 5 años ahí Los compañeros Fueron excepcionales La gente La verdad que Se te acercaba Una gente amable Una gente No tuvimos El problema de adaptación Ni mi señora Ni mi hijo Después mi hija Ni yo Al contrario Agradecido Feliz De haber estado 5 años en Las Palmas Así que En eso no sufrí Para nada Nada Viste Pero bueno Bastante Bastante bueno Se pudieron facilitar cosas Bueno Se vio dentro De la tancha Como usted bien dijo Fueron más de 100 goles 110 goles Y la verdad Tuvieron un buen pase Y genera un buen recuerdo En lo que fue España Tanto en Sevilla Como en Las Palmas No Si Yo en Las Palmas Insistió Me insistió Me insistió Me insistió Me insistió Que me quería allá Sevilla había vendido A Bertoni A la Fiorentina Y él quería Que yo esté ahí Y él Un tipo Que confiaba mucho En mí Y bueno Me insistí Fui Y estuve Ocho meses Aproximadamente En Sevilla Más o menos Yo tenía cosas Acá en la Argentina Las tenía que Las tenía que llevar Adelante yo Así que Yo tenía Yo quería volver a River El presidente de River Me dijo que no Que no era momento Para mí Ahí estaba Racing Estaba Boca Racing no tenía la plata Para pararla en Sevilla Y Boca sí Estaba Brindisi Y Baradón Y bueno Y vine Y fui a Boca Pero Esa fue toda La historia ¿No? En Boca Tuvo la oportunidad De participar en entrenamientos En la sede de la Candela Que estuvo en la Matanza O usted no tuvo la suerte De participar En ese predio Concentramos En la Candela Con Boca En el año 81 Y ahí donde Donde sufrimos La apretada Del abuelo Y sus muchachos Ahí en la Candela Fueron como 50 Ah, fue ahí mismo Ahí mismo Fueron como 50 Un sábado a la noche En una previa De De partido Contra estudiantes No Y bueno Entraron ahí Hice un desastre Pero bueno Sí concentramos ahí La verdad que Fue un año Esos ocho meses O nueve Que estuve en Boca También Porque yo cuando Cuando me compro a Boca Ya iba tres, cuatro Fichas de campeonato El equipo ya estaba Armado Y qué sé yo Pero La pasábamos bien Ahí en la Candela Estaba todo Muy bien armadito Estaba lindo Pero bueno Fue un recuerdo muy lindo En algún momento Todos hablan Después cuando agarran el fierro Es como la política De afuera Todos hablan Y después cuando agarran El fierro Se espata ¿Viste? Y bueno Y todo es así De afuera hablamos todos Como si estuviéramos En la platea Haciendo el partido Y después Cuando te toca estar ahí O como el jugador Que suplente Habla Tengo que jugar yo Pero cuando lo tiras A la cancha El suplente ese Que habla Después se esconde Dentro de la cancha Entonces Es muy difícil Yo de estar Que no debía hacer nada Todavía Así que ¿Qué puedo opinar? Nada Veremos a ver qué pasa Perfecto Vivió una situación Muy atípica En River Fue campeón Después de 18 años Pero a la hora De la consagración Se vivió una huelga Se puede decir Que lo vivió de afuera ¿Qué fue esas sensaciones? Seguramente Sensaciones encontradas ¿Cómo lo vivió usted? No Lo viví triste Porque era la penúltima fecha Y justo Esa penúltima fecha River Se consagró campeón Con los chicos Pero bueno A mí me había tocado Vivir en el año 71 También una huelga De profesionales Yo era pibe Y tuvimos que jugar Y los profesionales No jugaron Justo En el año 71 O sea Era un partido Con Boca Que se jugó En la cancha De Racing Le ganamos Los pibes 3 a 1 A Racing Fix un gol En Sevilla Con un baile bárbaro Y bueno Y nosotros La penúltima fecha No pudimos jugar En el 75 Pero se arregló Después esa semana La huelga Y pudimos jugar La última fecha Con Racing En la cancha De River Que el partido Se suspendió Se jugó 45 minutos Y por invasión De gente Se suspendió Y lo pudimos Agarrar Y dar la vuelta Ahí con toda la gente ¿No? Que bueno Bien Como bien dijimos Anteriormente Fue campeón Con cuatro equipos ¿Con cuál Se sintió Más identificado Este campeonato Con River A postre Fue su última Participación En River ¿Con cuál Disfrutó más? ¿Con cuál Se puede decir Que estuvo Más identificado? Yo empecé En el fútbol Con River Yo tenía 13 años Cuando me fui a probar Y hasta los 23 años Que coincidió El año 75 Saliendo campeón Ahí donde me venden A mí A las palmas Yo tuve 10 años En River Desde que empecé Yo estoy identificado Con River Aparte hice más De 100 goles En River En 5 años Así que River La verdad que me dio Me dio Pero un porcentaje Enorme De mi carrera Imagínese Con 23 años Hizo 100 goles Se dice Que a precio De esa época Usted fue vendido Por 400 mil dólares ¿A cuánto Podría haber sido vendido Hoy en día Con haber hecho 100 goles En la primera de River Es todo Son todas suposiciones Es muy relativo Pero bueno Uno se pone a hacer Suposiciones Con los precios Que se manejan Hoy en día Y debe ser Una persona Muy cotizada En este momento Yo si Si aparece Un tipo Un gole A un pibe Con 22 23 años Que haga 100 goles En la primera de River Y con una camiseta De River Tenés que valer 40 o 50 palos Fácil Verde O euro Lo que vos quieras ¿Me entendés? Yo calculo Que ese es el precio Que Lo que pasa Que no hay Hoy un Un tipo Que con 23 años Y con una camiseta Grande Te haga esa cantidad De goles Pero bueno Son diferentes Épocas Diferentes Equipos Diferentes Momentos Y todo Es como Las propiedades Las propiedades Tienen un valor Hoy que no lo tenía Hace 40 años ¿Entendés? Entonces Todo es relativo El tema También es que Aparezca alguien Que la ponga Que por eso A veces Yo Lo veo A los directivos Vos me apuntaste Por tanto Pero los directivos En general Cuando hay un jugador Que la rompe Es cuando Es cuando vos Lo tenés que vender Porque ahí es donde Vos tenés Los compradores Cuando el jugador Es un desastre Ahí te va a comprar Entonces Lo queremos disfrutar Te dicen ¿Qué es lo que querés disfrutar? Disfrutar la plata Flaco Porque Vos jugadores Lo tenés que vender Cuando está en su mejor momento Porque si no No te lo compra nadie Entonces Eso de que el hincha Bueno Le puede llegar a pasar Lo que bueno Y ojera que no Lo que le puedo pasar En su momento A Omar Azat Al turco Que lo querían vender Estaba en su mejor momento Después se termina lesionando Y bueno Se queda sin la plata El club Los dirigentes Se queda sin el contrato El jugador Y es una situación Muy complicada Y lógico Es así Por eso Racing Hizo muy bien En vender A Lautaro Martínez El que estaba En un momento Bárbaro Y quedarse enganchado Quedarse enganchado Con el club Al que se lo vende De una futura venta De ese club Así que después Vos seguís Seguís ganando plata Con ese jugador Pero vos lo tenés Que vender ahí Esto viste Como es Por más Que ahora El jugador Dura más Porque avanzó La ciencia Avanzaron un montón De cosas Y se cayeron Los talentos Por eso Por eso Escoco Con 35 años Es un fenómeno Ahora Quiere volver A New Perfecto Es un tipo Que ha tenido Desgarro Últimamente Pero es un Delantero excepcional Y con 35 años Y con 35 años En la década Del 80 70 80 Eras un veterano Que no llegabas De esa edad ¿Me entendés? Esa es la diferencia Los jugadores Duran más Ahora Agradecemos La amabilidad De Carlos Morete Para sexto día Por Radio Universidad Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca